Lo nuestro es el fútbol de media semana. Los Diablos y Laguneros desean tener el control del juego en Toluca contra Santos. Después, La Fiera sigue buscando ese impulso como La Máquina, que quiere seguir a todo vapor. León contra Cruz Azul. Miércoles 21 de febrero, todo inicia a las 7.55, 6.55, Centro 4.55, Pacífico. Suscríbete a tu pasión por VIX. ¡Gracias!